En este acto hay gente que incluso formaba parte de otros partidos que se presentaron a las elecciones y que entendieron ahora que la mejor ocasión para servir a nuestro país es volver a ir juntos a las elecciones autonómicas y municipales. Pues a esas personas a las que no votaron el PP y a los que vienen de otros partidos me voy a dirigir. Sé que hay votantes liberales y de centro a los que le ilusionó en su momento el proyecto de Ciudadanos. Sé que hay votantes de Vox que desean gobiernos fuertes y comprometidos con nuestro país. Sé que hay votantes socialistas que les avergüenza el rumbo de su país y la utilización fraudulenta de su partido. Pues bien, a todos vosotros, a todos esos españoles que queréis que España vaya mejor, vengo a pedir la oportunidad en nombre de mi partido para recuperar la buena política. Y vengo a pedir en nombre de mi partido que unamos el voto en torno al Partido Popular para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio. El cambio en la Comunidad Valenciana, el cambio en España, el cambio en nuestro país. A eso nos vamos a dirigir. Gracias. Gracias.